Nos vamos a marcar unos lomitos de verdel o caballa que lo vamos a hacer encima de una fritada y un arrocito blanco que haremos con el caldo de las espinas de la caballa. Arrancamos. Mirad, aquí tengo los verdeles o caballas. A ver, voy a sacar uno aquí, enterito. Tengo un arroz, vamos a hacer un arroz blanco, pero con el caldo de las espinas. Ahí tengo ya lo de una cociendo y voy a poner el de esta. Y lo vamos a poner, este arroz hecho con ese caldo, encima de una fritada hecha con cebolla y pimientos verdes. Que esto lo pocharemos todo bien pochado, lo pondremos en el fondo. Encima el arroz y encima los lomitos limpios y al final los lomitos en 5 o 6 minutos se nos hacen en el horno. Plato perfecto. Voy allá. Vamos a limpiar primero este. Con un cuchillito afilado, a ras de la espina, a ras de la espina. Ahí. Ahí. Así. ¿Veis esta espina? Así. Y aquí ya tengo haciendo un poquito caldo. Con un poquito más. Bueno, ya tengo aquí los 4 lomitos. Pongo un chorrito de aceite virgen extra y en este aceite virgen extra vamos a pochar la cebolla y el pimiento verde. Al fumé le voy a poner un poquito de sal. Así. Bueno, cebolla. Vamos con la cebolla. Para hacer una cebolla enfritada hay que cortar en juliana. Y juliana no es ni más ni menos que cortar la cebolla. Así. Pero yo, claro, antes de llorar me sería interesante que me pusieran unas gafas. Algo tiene la cebolla, una cosita que es como la gaseosa, que te salta, como las tónicas. Y se te va al ojo y pica. A la sartén. El pimiento verde. También. Bueno, y ahora marco el arroz. Tengo ya el fumé hecho. Muy bien. Una gotita de aceite virgen extra. Esto, el ajo. Cortamos en 4 trozos. Muchas veces yo lo pongo picado en láminas. Si veis que en casa hay alguien que no le gusta el ajo, lo cortáis en trozos gorditos para que luego se vean y se puedan sacar. Pero así por lo menos le da el gustito que está siempre muy bien. Veis aquí, yo la piel se la voy a dejar, porque aquí llevo una piel fina, fina, fina. Se le puede quitar también, pero se la voy a dejar. No pasa nada. Aquí a la altura de las espinitas, metemos el cuchillo y nos vamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ya hemos cortado. Ahí. Esto no tiene ni una espina ya. Las espinas, ¿veis? Están aquí, marcadas. ¿Veis? Estas son. ¿Cómo se las quitamos? Pues ahora, de este lado, hacemos así. Ahí. Y le quitamos las espinas. Bueno, paquete de arroz. Ya tengo el ajo doradito. Por persona, un cacillo de arroz. Ahora, el doble de caldito. Vamos allá. Uno. Dos. Vale, tenemos ahí el arroz que le falta, la sal. En marcha. La fritada. En marcha. Con el molde, lo que consigo es cuadrarlo todo bien. Debajo le pongo la fritada de cebolla con el pimientito verde. ¿Eh? Bien prensadito, así. Y ahora, encima, le pongo el arroz, el arroz blanco, que hemos hecho con el caldito y las espinas, ¿eh? Que ese caldito tiene saborcito de pescado. Por eso esto está inmejorable. Bueno, un plato distinto. Comemos verde, pero con fritada y arroz. ¿Eh? La típica comida familiar. Sal, pimento. Aquí mismo, encima la tabla. Sal y pimienta. A los lomitos. Sal. El arroz y la fritada ya tienen su sal, ¿eh? Sal. Y un poco de pimientita. Recién molida. Vamos a ver. A cuatro trocitos por ración. Ahí. Simplemente. Darle este toquecito. Vale. Bueno, horno. 200, 210 grados. Cinco minutos. ¿Eh? Cinco minutos y este pescado está al punto. Muy bueno. Adentro. Mirad. Lo presento aquí. Cierto. Ahora, para sacar, empujamos de aquí y tiramos del otro lado. Con cuidadito. Ahí está. A cada uno su hojita. Que no le falte perejil. Y este otro, aquí. Él, 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 él... Él. Ya, 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 ya... E acá. Él.. Y este otro, aquí... Gracias.